Vida Nutrida Diario Hoy te enseñaré cómo el ejercicio físico ayuda a disminuir tu estrés. Efectivamente, realizar ejercicio físico es el método más antiguo, natural y eficaz para disminuir el estrés. Es recomendable realizar ejercicios físicos que incrementen el trabajo de corazones y pulmones durante 15 a 20 minutos 3 a 4 veces por semana. El corazón en especial es el que soporta todas las consecuencias del estrés, ya que este se traduce en la producción de sustancias como la adrenalina que incrementan el trabajo cardíaco y con esto aumentan la presión arterial. Al mantenernos en forma, mejoramos el rendimiento de nuestro corazón. Este trabaja más lento y disminuye la presión arterial. De esta manera, nos volvemos más resistentes al estrés. Ya lo sabes, realiza ejercicio físico mínimo 3 veces a la semana y asesórate con un preparador físico en cuanto a las cargas a utilizar en cada uno de ellos. Más rico y más sano. Conoce otros tips en las secciones de la página aristiavidasana.cl Continúa informándote junto a nosotros en vidanutrida.com Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias!